Exitosa recolecta de útiles escolares en el Departamento de Madrid para beneficio de los excarcelados políticos. Los detalles, Juan Javier Rivera Cornejo. Un gran éxito fue la colecta de útiles escolares para los hijos de presos y excarcelados políticos que se hizo en el Departamento de Madrid. Así lo dio a conocer el expreso político licenciado Gonzalo Cáceres, y sorprendido que hasta funcionarios públicos del Estado llegaron a dejar sus donativos. Siempre agradecido con el pueblo de Somoto, a pesar, como vuelvo e insisto, a pesar de la difícil situación económica que la gente pasa en Somoto, la gente aún así ayuda, ayuda, aún así se desprende, y eso me agrada, eso muestra que en realidad Somoto es una ciudad de solidaridad. ¿Hace todo el Estado también? Sí, afortunadamente ellos han ayudado y eso yo quiero agradecerlo muy, muy, muy grandemente, porque eso muestra el amor que se le tiene y el cariño que se le tiene a los niños e hijos de presos políticos. Cáceres indicó que aunque el año escolar ya tiene más de 15 días de haber iniciado, siempre están aceptando útiles escolares para los hijos de los presos políticos. Sí, por ejemplo, usted sabe que los niños necesitan a mediados de año o incluso a lo mejor no tienen lo completo o quizás ni siquiera han llegado a clase por la falta de útiles, entonces vamos a continuar y vamos a hacer entregas. Si ustedes miran, incluso tenemos unos uniformes que han venido a entregar, entonces vamos a entregar esos uniformes también. Cáceres manifestó que la mayoría de los encarcelados políticos están en el desempleo, por lo que le motiva hacer esta actividad en Madrid. Les informó Hague de El Rivera Cornejo.